Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día viernes 16 de abril del 2021 Pero antes vamos con los resultados del pronóstico que les di para el día jueves Donde acertamos en el partido entre Club y Esteagua-Bucarés por la Supercopa de Rumania Fuimos por la línea, menos 2.5 goles Finalmente el partido terminó 0-0, así que acertamos Luego en el partido entre Abha y Al-Ain por la primera división de Arabia Saudita Fuimos por la línea, más 1.5 goles Lastimosamente terminó 1-0 el partido Luego en el partido entre Al-Gilal y AGMK por la Champions League Asiática Fuimos con victoria local, el partido finalmente terminó 2-2 Y por último en el partido entre Huidad y Mouroudiá Por la primera división de Marruecos fuimos por la línea, menos 3.5 goles Este partido todavía no se ha jugado, esperemos que logremos acertar Comenzamos con el pronóstico del día viernes Tenemos este encuentro por la primera división de Turquía Vectoria juega Besiktas contra Ankaraguchu Vamos con victoria de Besiktas que es líder en la liga Es el equipo que más goles a favor tiene Además solamente ha perdido 6 encuentros de 32 partidos jugados Y además no ha perdido en los últimos 8 enfrentamientos frente a Ankaraguchu Vemos algunos de estos partidos Vemos que efectivamente Besiktas es muy superior Así que vamos con victoria local Luego tenemos este partido por la primera división de Marasia Juega Pahang contra Johor Darul Vamos con victoria de Johor Que también puede aparecer como JDT Este equipo es líder Vemos que está invicto en lo que va de la liga Es el equipo al que menos goles le han anotado Mientras que el equipo local es penúltimo en la tabla Está en zona de descenso Además este equipo Johor lleva 21 fechas invicto Contando el campeonato pasado Una racha bastante buena Y hace 11 partidos no pierde contra Siri Pahang Que es el equipo local Entonces vamos con victoria visitante Esto es por la primera división de Malasia Luego tenemos este encuentro Esto es por la Copa de Escocia Juega Forfar contra Dunde United Vamos con victoria de Dunde Este equipo Dunde está en una división superior A Forfar Además está en la parte alta de su liga Lleva 5 fechas invicto Mientras Forfar lleva 4 fechas sin ganar Entonces vamos con victoria visitante Luego está este partido Por la segunda división de Países Bajos Juega Nygmegen contra Jong Azeta Vamos por la línea más 1.5 goles Esta liga es bastante buena para el mercado de goles Son partidos donde vemos que hay marcadores muy amplios Vemos aquí los últimos resultados de estos equipos Vemos marcadores como 4-0, 3-0 3-2, inclusive 4-1 y 7-0 Así que vamos por la línea más 1.5 goles Antes de seguir con el último pronóstico Les cuento que en el canal VIP de Telegram Nos está yendo muy bien Entre los partidos que acertamos el día jueves Está el encuentro entre el Manchester United y el Granada También acertamos en el partido de Roma contra Ajax Allí tenemos cuotas más altas Y pronósticos de las principales ligas del mundo También tenemos el reto Escalera Así que si desean entrar al canal VIP de Telegram Por favor me escriben al correo ApuestasFullGame.com Y allí les daré todas las indicaciones Por último tenemos este partido por la primera división de Serbia Juega Magba contra Partizan Vamos con victoria de Partizan y más 1.5 goles Partizan es segundo en la tabla Mientras Magba es penúltimo está en zona de descenso Vemos que Magba lleva seis fechas sin ganar Mientras Partizan Vemos sus partidos en la parte derecha Ha ganado la gran mayoría de encuentros Entre los únicos que perdió fue contra Estrella Roja de Belgrado Que sabemos que es el mejor equipo de este país De resto vemos que normalmente gana por marcadores como 3-0, 4-0, 5-1 Entonces vamos con victoria de Partizan Y más 1.5 goles Bueno esto sería todo por hoy No olviden suscribirse, dar like Activar las notificaciones Y nos vemos en una próxima ocasión